Muy bien, el número 5. Muy bien, el número 6. Muy bien. Número 7. Muy bien. Número 8. Muy bien. Número 9, número 10, número 10, vamos con el siguiente que vimos la semana pasada que es el número 11 con los dos números bonitos que ya comienzan a cambiar el otro numerito y el número 12. Entonces, después de nuestro número 11 va el número 12, ¿cierto? Después de nuestro número 11 va el número 12. ¿Y qué números? Ay, yo no se los voy a mostrar, pero yo sé que ustedes tienen muy, muy, muy buena memoria. ¿Cuáles son los números que tenemos que usar para escribir el número 12? El número 1 y el número 12, esos son los dos numeritos que necesitamos usar para escribir nuestro número 12, ¿cierto? Entonces, perdón, no me meto. Ahora sí los voy a escribir. Resulta que yo voy a poner el número 1 y por allá el número 2. Ah, 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 pita. ¿Qué sí? Yo escribo por un ladito el número 1 y al otro ladito el número 2. No. 2, ¿cierto? Este número, este número 1 y este número 2 van pegaditos, 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 ¿cierto? Va nuestro número 1 y pegadito, pegadito, muy cerquita a él va el número 2. 2, 2. Y así formamos el número 12, ¿cierto? Y transformamos el número 12, ¿cierto? El número 12, 12, 12. Ahora, resulta que nosotros tenemos unos pompones, ¿cierto? Nosotros tenemos unos pomponcitos, unos granitos o unos vasitos o unas bolitas de plastilina. Con ese material vamos a armar nuestro número 12, ¿cierto? Vamos nosotros a construir nuestro número 12. Vamos primero el número 1 y después el número 2, ¿cierto? Vamos a formar el número 12 con nuestros pompones, con nuestros bolitas de plastilina o con nuestros granitos o con los vasitos que tienes ahí, Nico. Listo, vamos a formar el número 12. Listo, vamos a formar el número 12. Listo, vamos a formar, recuerden el número 12. Primero el número 1 y muy cerquita de él el número 2. Listo, primero el número 1 y muy cerquita de él el número 2. Listo, primero el número 1 y muy cerquita de él el número 2. ¿Dónde se encuentran tus pomponcitos o tus bolitas de plastilina? Valeria y Isabel, ¿dónde estarán tus bolitas de plastilina o tus pompones? Muéstramelos. Muy bien, porque estos están marcados, amor. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a comenzar a armar nuestro número 12. Recuerden, el número 12 es el número 1 junto el número 2. ¿Listo? Muy cerquita de el número 2. ¿Listo? Vamos a armarlo, armarlo bien bonito, bien bonito. ¿Listo? Lo armamos bien bonito, bien bonito. El número 1 y el número 2. ¿Listo? El número 1 y el número 2. Ustedes se acuerdan cómo se escribe el número 1, ¿cierto? Palito cortico, cortico, que sube, sube, sube. Palito largote que baja, baja, baja. ¿Listo? Palito cortico, mira, mira, Tamara. Mami, me maduras. ¿Listo? Entonces... No, no, no. Listo, el número 1. Ustedes ya saben formar el número 1. Y recuerden, David, ese palito del número 1 está como torcidito. Toca enderezarlo un poquito más. Está como con una jorobita. Ese número 1 no puede tener jorobita, de ese palito largote. Exactamente. ¿Listo? Recuerda, palito cortico, palito largote. ¿Listo? Palito cortico, palito largote. Y el número 2, recuerden que tiene cabeza, cuerpo, cola. ¿Listo? Cabeza, cuerpo, cola. ¿Listo? Recuerden, el número 1 es palito cortico, palito cortico. ¿Listo? Palito cortico que sube y palito larguito que baja. ¿Listo? Ese es el número 1 que ya todos lo sabemos hacer. ¿Listo? Palito cortico que sube, palito largote que baja. ¿Listo? Y el número 2 tiene cabeza, cuerpo, cola. Entonces, cabecita, 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 cabecita. Cuerpo, 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 cuerpo que se va de ladito. ¿Listo? Y cola, cola, cola. ¿Listo? La colita, la colita, la colita. ¿Listo? Vuelve y lo repito. Número 1, palito cortico que sube. Palito cortico que sube, que sube, que sube, que sube, que sube. ¿Listo? Palito largote que baja, 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 baja. ¿Listo? Que baja, 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 baja. ¿Listo? Que baja, 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 baja. ¿Listo? El número 1. Número 2 para terminar nuestro número 12. Cabeza. Cabecita, 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 cabecita bien redondita, perdón. Bien redondita, bien redondita, bien redondita. Cabecita. ¿Listo? Cuerpita, 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 cuerpita que se va hacia un ladito. Cuerpita que se va hacia un ladito. Cuerpita, 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 cuerpita. Y por último, la colita, 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 la colita. ¿Listo? La colita, la colita, la colita, la colita, la colita, la colita. Muy tan largo. ¿Listo? One Piece, no te veo, príncipe. Mami. Listo, muy bien Ahí vas muy bien, Gaby Estira ese palito larguito Pon ese palito cortico Más cortico Gaby, el palito cortico Quítale un granito al palito cortico Quítale un granito al palito cortico En la puntita Y ponle el palito larguito Ponle el palito larguito Eso, very good Y sigue largando Ponle unos dos granitos más Dos granitos más a ese número uno Listo, a ese número uno Eso, listo Stop, freeze, Gaby Vamos a armar nuestro número dos Nuestro número dos Primero, cabecita, Gaby Tú ya sabes hacer la cabecita Cabecita, Gaby Listo, eso Cabecita, cabecita, cabecita Cabecita, cabecita, cabecita Oh, muy bien Juanca, lo hiciste súper rápido Muy bien, very good Mira ese número dos Hermosísimo Ese número doce Hermosísimo Muy bien Te felicito Le ganaste a la teacher Mira, le has ganado a la teacher La teacher todavía no acaba en número dos Listo, recuerden Bolita por bolita Vamos ubicando bolita por bolita Listo, bolita por bolita vamos ubicando Listo, hasta terminar nuestro número doce Listo Listo, muy bien Y nos queda nuestro número doce Bien hermosísimo Bien hermosísimo Listo, bien, bien hermosísimo Ese número doce Así como todo lo que ustedes saben hacer Que les queda súper hermoso ¿Listo? Bien hermosísimo Es que yo no puedo bajar esto A ver cómo hago Listo Número doce Recuerden Estamos armando ¿Qué número estamos armando? El número Doce Very good, Sammy El número doce Listo, a ver Yo voy a intentar mostrarle aquí A ver si no Sammy es barata ¿Listo? Mi número Doce Espérame Very good A ver Yo veo Número doce Muy bien Very good ¿Quién más lo logró? Muy bien Isa Lo estás haciendo Very, very good Número doce Very good El uno Y el dos Good job Listo Muy bien Very good Vuelvo y lo muestro por aquí Para que vean Cómo me quedó el mío Listo El número uno Número doce Listo Doce 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 ¿Listo? Doce ¿Listo? Ya todos armaron su número doce Amiguitos Yes, yes, yes No, no, no Se nos acaba el tiempo ¿Listo? Rápido, rápido, rápido Voy a contar hasta cinco A ver quién lo termina de ser más rápido Tommy, recuerda que primero se arma el número uno Recuerda que primero se arma el número uno ¿Listo? O si no, terminas escribiendo otro número No, no, no lo hagas más para acá Ya hice el número dos Muy bien, ya hiciste Pero recuerda el primer numerito que tenemos que armar es el número uno ¿Listo? Siempre es el número uno para escribir el número doce Muy bien, rápido, mete el número uno Tommy, rápido Dos Muy bien, tres Rápido, rápido, rápido Muy bien, Gaby ¿Listo? Muy bien, ya lo armamos Rápidamente, rápidamente los amiguitos que hacen falta por armarlos ¿Listo? Muy bien Rápidamente, rápidamente lo estamos armando Los amiguitos que ya terminaron de armarlo Van a buscar su dedito mágico Y en el aire En el aire Sin tocar las bolitas O si no se Salen todas a volar Muy bien, Danita Excelente Sin tocar las bolitas Vamos a realizar el trazo del número doce ¿Listo? Ahí en el aire Ahí en el aire Siguiendo, siguiendo La dirección de nuestro número doce Recuerden Primero es el número uno Y después el número dos ¿Listo? Entonces, en el aire En el aire Con nuestro El dedito de la mami Con el dedito de la mami O con el dedito de la Del anco Del cose Del anco Vamos a Vamos a Armar el número doce ¿Listo? Vamos a trazar el número doce ¿Dónde estás mi Sammy? Very good, Sammy Good job Aunque ese número dos Arribita en la cabeza Tiene como un granito por fuera Uno por fuera del lugar Ese que está bien en la puntita Eso Muy bien Ahora sí Perfecto Muy bien Ahora con el dedito Extra Que nos dibujen el número doce ¿Listo? Que nos dibujen el número doce ¿Cómo va a quedar ese número doce? Nos va a quedar a un ladito ¿Listo? Nos va a quedar a un ladito En la mitad de la cartolina Nos va a quedar nuestro número doce Y en la otra mitad de la cartolina Nos va a quedar Súper, súper libre ¿Listo? Blanquita, blanquita, blanquita ¿Listo? Número doce A un ladito Y el otro espacio Nos va a quedar Libre, vacillito Para ahorita Decorarlo ¿Listo? ¿Listo, amores? Le van a decir a los papitos ¿Qué número tienen que poner? ¿Qué número tienen que poner? ¿Y cómo es el orden de los números? ¿Si primero el dos O el primero el uno? ¿Listo? ¿Listo? Los papitos me van a ayudar A escribir el número doce Los niños me van a decir Qué números van Para poder armar el número doce ¿Listo? ¿Listo? Recuerden Los niños Ahí les dicen a los papitos Porque los papitos Se pueden equivocar Y terminamos armando otro número ¿Listo? Número doce ¿Qué números son los que llevan Nuestro número doce? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? ¿Listo? Muy bien Very good ¿Será que lo puedo hacer? ¿Será que yo sé? Ay, pero no se nota No me va a tocar Con el regal de No pasa nada Si no se nota Con tal que ustedes lo noten Porque ahorita Lo vamos a decorar ¿Listo? No se preocupe Ahorita vamos a decorar Por encima De ese número doce Que están armando ¿Listo? ¿Listo? ¿Me avisan Cuando ya tengan Todos su número doce? ¿Listo? ¿Ya todos tienen El número doce? Yes, yes, yes No, no, no Dedito arriba Daddy finger arriba Si ya tienen Todos su número doce Daddy finger arriba Si ya tienen Todos su número doce Very good Daddy finger arriba Si ya tienen Su número doce Very good Muy bien Este número doce Lo vamos a decorar Con plastilina ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer Con un gusanito Con gusanitos ¿Listo? Entonces Vamos a buscar Nuestra play-doh Vamos a buscar Nuestra play-doh Vamos a armar Dos gusanitos Dos gusanitos Largos Larguitos Larguitos De plastilina Pero delgaditos Delgaditos ¿Listos? Delgaditos Delgaditos No nos puede quedar Gordote Gordote Si no Nos va a quedar Delgadito Delgadito Y van a ser Largos ¿Listo? Cada gusanito Va a transformarse En un número Diferente ¿Listo? Cada gusanito Se va a transformar En un número Diferente Entonces Vamos a buscar Nuestra play-doh Rápidamente Buscamos nuestra Play-doh ¿Listo? Amasamos Nuestra play-doh Amásenla fuerte Bien, bien, bien Porque como está Haciendo frío Debe estar como Una roca completa ¿Listo? Está como una roca Entonces Tienen que amasar Bien, 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 bien Esa plastilina ¿Listo? Amasen, amasen, amasen Bien, bien, bien Esa plastilina Y Arma Dos gusanitos ¿Listo? Dos gusanitos Dos gusanitos Vamos a armar Con esa play-doh ¿Listo? Bien puntudito Bien puntudito Una Bien puntudito Bien puntudito ¿Listo? Gusanito de calvón Gusanito de plastilina Rápido Porque ya teníamos Los gusanitos Y los dos ¿Listo? ¿Listo? Realizamos El número dos Realizamos el número dos ¿Listo? Número dos Número dos Número dos ¿Listo? Hacemos el número uno Gusanito de calvón Gusanito de plastilina Y cuando terminemos El número dos Pegamos el segundo Gusanito en el número dos ¿Listo? El segundo gusanito En el número dos ¿Listo? 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 Muy bien Very good David Excelente ¿Listo? Vamos Nisa Vamos Tú puedes Vamos a poner Ese gusanito Que acabas de armar ¿Listo? En el número Uno Muy bien Nanita Tú Y mira ese gusán No te todo Largo Tu Tu Tote Very good Vamos a ponerlo En tu número uno Primero Gusanito En el número uno Primero Vamos Miranita Vamos a entorchar Con nuestros deditos Ese gusanito Esa terita Que está gruesita La vamos a poner Delgadita 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 Con nuestros deditos ¿Listo? ¿Listo? Listo La ticha También ya Terminó Su número 12 Ahora Voy a buscar Mi papel seda Busco Una tirita De papel seda Y con mis deditos Piquitos De gallo Con mis deditos Piquitos De gallo Voy a comenzar A entorchar A entorchar ¿Listo? A entorchar Que nos quede bien Entorchadito ¿Listo? Agarro Doblo Suelto Agarro Doblo Suelto Agarro Doblo Suelto ¿Ok? Agarro Doblo Suelto Agarro Doblo Suelto ¿Listo? Agarro Doblo Suelto ¿Listo? Agarro Doblo Suelto Agarro Doblo Suelto ¿Listo? Y así Con toda Con toda 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 Mi tirita De papel cera. ¿Listo? Con toda toda mi tirita de papel cera. ¿Listo? Agarro, cojo, suelto. Agarro, cojo, suelto.